Muy buenas amigos, pues estamos en Zahara de la Sierra, vaya sitio bonito. En el día de ayer fue la presentación de la carrera Vértigo Nómadas Trail. Por motivos laborales no pudimos venir, estuvimos trabajando. Así que tuve un infiltrado que nos estuvo grabando un poquito, un poquito lo que fue el evento. Entonces, vamos a ver un poquito qué han comentado. De momento no he visto nada, estamos aquí, que venimos porque hoy también es el día de la carrera del Trail Las Palomas. Entonces, vamos a hacer el seguimiento de la carrera, pero también vamos a ver qué es lo que grabaron el día de ayer. Ah, y os pondré la pedazo de intro de la carrera que se ha currado Escobedo. Es un máquina, entonces hablaremos largo y tendido de lo que es la presentación. Encantado de poder colaborar con este carrerón y ya cuando lleguemos a casa hablamos un poquito más de lo que os parece y a ver qué está saliendo porque ya van largando más cositas esta gente de los de Vértigo porque se les echa el tiempo encima, van a sacar la carrera ya y la gente no va a saber qué leche es Vértigo. Segund a los huesos cientos. No 25 años. No 25 años. Porque se desgrojeans de la carrera. No 25 años. Que es el 624. No 25 años. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo organizamos, como bien hemos dicho, Pillarón Aventuras, ir sacando las iniciales de la empresa y os darle el nombre de la carrera, Neko Publicidad, de Marco, y traerlo un gestor del amigo David. ¿Pueden participar en nuestra prueba? Pues todo aquel que sea mayor de 18 años y esté en condiciones de hacer una prueba por etapas de esta distancia. ¿Pediremos? La primera etapa, que será Vértigo Las Palomas, ahí tenemos un kilómetro vertical que será el viernes y una distancia con el 4.3, pues serán aproximadamente unos 6 kilómetros. ¿Vale? Kilómetro vertical será de los primeros que se hacen en la Sierra de Cali. Después, la segunda etapa, que será Sahara-Villaloenga, yo para mí creo que es la más potente, la más bonita, porque tenemos parte del recorrido del 3 de Las Palomas y parte del recorrido de Bandolero. ¿Vale? Porque nos coge Puerto de Las Palomas, nos coge Simancón y la bajada a Villaloenga por la V. Van a ser bastante, una prueba bastante técnica, como veis ahí el desnivel que se nos mete casi en los 2.000 positivos. Nada más, 2.228. Nada más, un poquito. ¿Vale? Una distancia de unos 34 kilómetros aproximadamente. La tercera etapa, pues será Benamahoma-Sahara. Aquí tenemos el privilegio de poder cruzar el Pinzapat, al igual que lo hace el trail de Grazalema y la travesía de resistencia del Club Tritón. Y, vamos, seremos unos privilegiados al poder cruzar lo que es el Pinzapat. Y subiremos también Puerto de Las Palomas y terminaremos aquí en Sahara. ¿Vale? También tiene 2.500 positivos. Casi nada. ¿Vale? Aunque esta tiene más desnivel, la primera etapa yo la veo más técnica y por el entorno que nos vamos a mover, es más duro. Bueno, la idea es hacer un campamento aquí en el pueblo de Sahara, ¿vale? donde tendremos nuestras tiendas de campaña con nuestros colchones y demás, aparte de la opción de hoteles y demás alojamientos rurales de los cuales están aquí en el pueblo. Todo esto entrará dentro del precio de la inscripción, ¿vale? Aparte, aprovecharemos, pues, este pedazo de zona que tenemos en Sahara, que es la red recreativa de Arroyo Molino, en la cual, pues, tendremos las comidas, actividades para las familias, para mayores, habrá conciertos. El tema de las comidas se intentará hacer todas aquí, el tema de lo que entraría en cada… el precio no lo tenemos todavía cerrado del todo, pero ahí veis más o menos lo que entraría en cada una de las modalidades de inscripción. Las tres etapas con el habituallamiento en carrera, el servicio de fisioterapia, el servicio de ducha, acceso a la playita, el bus… Eso es importante para ver autobuses en los cuales se van a desplazar a los corredores a los diferentes… a las diferentes salidas y metas, ¿vale? Las actividades importantes, el alojamiento, la cena, el desayuno de ambas de mañana, ¿vale? Entraría aquí y después, solo en la inscripción, pues, lo que viene a hacer es lo que cubre una prueba, ¿vale? El servicio de ducha, los oficios de terapia, el habituallamiento… El concierto, si entra dentro de solo la inscripción… El conciertito va a cantar David… ¿Vale? Después, aparte, tendremos la opción también de… De que cada corredor, pues, tenga su… Puede venir con su acompañante o pague por… Por estos servicios que… Que la verdad van a ser bastante asequibles… Para que… Que pueda estar acompañando en todo momento al corredor… ¿Vale? Tenemos a Juan Pérez, el chileno… Que es el embajador… El primero que… Con el que nos pusimos en contacto para… Para venir a… A la UBNT… Y la verdad que le pareció un proyecto bastante… Bastante curioso y… Decidió… De… De apuntarse al grupo. Los chavalillos que hablan un poquito… Como es… Chito y… Salvi… Dos grandes de… Del micro… Que tendremos en… En… En las salidas y en las metas… Jejeje… Un colgadete de… Jejeje… Un chaval… De YouTube… De un grande… La verdad que… Que es un fenómeno… Nacho Mingo… Eh… Desde que… Nos pusimos en contacto con él… Se volcó con nosotros… Y… Y… La verdad que… Que se está portando bastante bien con… Con… Con la UBNT… Y… Y el tío es bastante enrollante… Seguirlo… Seguirlo… Supluirse… Jeje… Es bueno rastreando drones, eh… Jeje… Ahí tenéis… La web… Que… Estará operativa a partir del lunes, Ale… ¿Eh? A partir del lunes… Ahí tendréis toda la información… Ahí iréis viendo… Cositas interesantes… Y aparte… Las redes sociales… Amigos… Pues ya más tranquilos en casa… Después de haber visto… La presentación… De… Vértigo… Nómadas Trail… Os voy a hacer… Un breve resumen… Vale… Por si algo… No os ha quedado claro… O por si no se ha escuchado bien… Eh… En la voz de Ismael… Campamento base… Zona donde se va a estar… Toda la carrera… Vale… Va a ser… En… Zahara de la Sierra… Allí va a ser… El punto de partida… Desde allí se tomará… La salida… Eh… Muy importante han dicho… Ya… Y nos han avanzado cositas… Las fechas ya las sabemos… Vale… Que va a ser… Eh… En mayo… Vale… Que será… 15, 16 y 17 de mayo… El día 15… Tendremos… La carrera… Del kilómetro vertical… Esto ya… Es novedoso… Que no lo sabíamos antes… Eh… Costará de unos 6 kilómetros… Aproximadamente… Y unos 1000 metros positivos… Segundo día… La etapa 2… El… 16 de mayo… Día de mi cumpleaños… Atentos… Que celebraremos ayer cumpleaños… Eh… Será… Zahara… Inicio… Y llegaremos… A Villaluenga… Vale… Eh… Aproximadamente… 36… 37 kilómetros… Con 2200 positivos… No os preocupéis… Que de Villaluenga… A Zahara… Habrá Autocars… Esto hablaremos más detenidamente… En otro vídeo… Vale… Y la tercera etapa… Será… Benamahoma… Que nos llevarán… Desde Autocar… Hasta Benamahoma… Para empezar allí… Y acabar en Zahara… 32 kilómetros… 34 aproximadamente… Con unos 2400 positivos… Muy importante… Que vamos a pasar por… Zona reservada… Zona espectacular… Vale… Para poder estar por allí… En el Pinsapar… El cual… La carrera… Tendrá su permiso correspondiente… Para poder estar… Por allí… Esto es lo más reseñable… Esto es lo más… Eh… Top… Que nos han podido decir… Eh… Nuestros compañeros… Así un poquito… Más… Entrando en materia… Lo haremos en el próximo vídeo… En el cual… Analizaremos la web… Analizaremos… Precios… Analizaremos… Fecha de inscripción… Que nos cubre… Que tenemos… Pero para que vosotros… Os hagáis… Un poquito la idea… Campamento base… Zahara… Posibilidad de dormir allí… En tienda de campaña… Con acompañante… Igual manera… Poder traerlo… Niños… Actividades en la playita de la Zahara… Actividades… Eh… Culturales… Actividades de ocio… Como es concierto… Vale… Entonces… Todo esto… En el siguiente vídeo… Lo vamos a desgranar… Ahora un poquito… Hacer un resumen… Y sobre todo… Que conozcáis… Las tres etapas… Kilómetro vertical… Viernes… Sábado… Segunda carrera… De 36 kilómetros… 38… Eh… Aproximadamente… Ya me lío con los… Con los kilómetros… Y el domingo… Nuevamente una carrera… Todo… En la Sierra de Grazalema… Sitio idílico… Para correr… Y yo estaré… Yo estaré allí… Porque hay que cerrar mi cumpleaños… De alguna manera… Así que chicos… Cualquier pregunta… Os pondré debajo de la web… Pero en el siguiente vídeo… Desde aquí… Desde… Nuestra posición… Hablaremos un poquito más… De la carrera… Fechas de… De inscripción… Apertura de inscripción… Eh… Precio… A ver si me puedo adelantar algo más… Qué vamos a comer en la carrera… Algo así que podamos saber… Las actividades… Todo lo que sea… Pero eso ya… En el próximo vídeo… Que si no… Se alarga mucho… Pues nos vemos… Y haceros nómadas… Música… 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 Música…